Por las gloriosas nalgas del emperador, por el santo bulto del Slayer, vuelve Doom. Y ni más ni menos que en Dark Ages, es decir, en una época más el estilo medieval. Parece que detectó que ahora me convertí en un templario y de repente vuelve. Para los que no saben, mi canal empezó creciendo con Doom. Tengo videos hablando del lore de Doom de la A a la Z. Pero noblemos más porque he tenido ya como 5 orgasmos. Bueno, mentira. 6 orgasmos. Vamos a ver el tráiler. ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad no me esperaba esto, lo había oído, pero la verdad no me lo esperaba. Me encanta la temática que van a utilizar, el tiempo en el que van a utilizar. Bueno, la historia de Doom no siempre tiene congruencia, digamos. No es un lore particularmente congruente, pero todo esto va a pasar seguramente cuando estuvo con los sentinelas. Vamos a tener que volver a hablar de la historia del Doom Slayer, del mundo del Doom Slayer y cómo fue, qué pasaron las cosas, cómo se convirtió de humano a Dios. Y con, bueno, esta nueva información, que de hecho las cosas que estoy viendo en el video en sí son cosas que se corresponden con cosas que sabemos del Doom Slayer. Desde el uso del dragón que tiene hasta, bueno, las armas que utiliza e incluyendo lo que es la Super Shotgun. La Super Shotgun es el único arma que el Doom Slayer tenía cuando llegó con los sentinelas, digamos. Era un arma humana, así que está bien que lo que se vea ahí no sean armas de fuego típicas, a excepción de la Super Shotgun, que es el arma original que tenía el Doom Slayer cuando llegó. Bueno, cuando era el Doom Marine, por decirlo de alguna manera, antes de comenzar su camino a Dios. Ahora es bastante interesante esto porque no creo que se haya convertido en un dios aún por lo que estamos viendo de fondo. Y tal vez la historia nos muestre cómo se metió en la máquina de la divinidad y terminó convirtiéndose en un dios, lo cual sería extremadamente épico. Porque lo que tiene Doom, lo que tiene Doom, y me emociono porque es increíble. Lo veo y me estoy desesperando porque ya quiero jugarlo y encima soy una bestia jugando. Doom, si ven videos viejos míos, hasta explico cómo jugar Doom. Pero lo que tiene de interesante Doom, a diferencia de otros juegos donde hay extremada acción, es que hay una historia, hay un hilo conductor de fondo, que no siempre es el hilo más lógico. Pero hay un hilo conductor de fondo que a uno lo mete en la historia. Y lo que tiene el Doom Slayer es que las cosas que hace, cómo se manifiesta, cómo se expresa, tienen esa cualidad masculina destructiva del guerrero OP que va y se enfrenta a cualquier cosa. Y eso es lo que más me gusta de Doom, porque hay muchos juegos que son rápidos y que son, bueno, muy destructivos y muy sangrientos, pero no tienen un hilo conductor o cutscenes en el medio que muestren, digamos, lo épico que eso. Si no tienen un objetivo tan claro, Doom lo tiene. Y la verdad, tengo ganas de volver a jugar todo Doom de nuevo, capaz hasta hago directo jugando tanto Doom 2016 como Doom Eternal en las dificultades máximas. Y bueno, veremos qué sale de todo esto. Les voy a traer noticias y más información y vamos a hablar también del lore de Doom, además de seguir hablando del lore de Warhammer 40.000. Por supuesto, mis queridos cruzados, voy a pasar a retirarme. Díjenme en los comentarios qué opinan al respecto. Si les gusta o no lo que ven, si lo piensan jugar, si lo quieren jugar y si saben sobre Doom, digamos. Si saben sobre Doom y si me seguían, de hecho, desde la época de Doom, déjenmelo dicho en los comentarios, llérenme los comentarios de información que realmente quiero hablar de este tema. Y les voy a dejar el video que saqué hablando sobre toda la historia específicamente del Doom Slayer, de cómo pasó de ser un simple humano mortal hasta entrar con los sentinelas, entrenar y llegar a convertirse en un dios que enfrentó a básicamente el mismo infierno. Les dejo el video aquí al final. Harder can go on. Y nos veremos la próxima. ¡Suscríbete al canal!